No pasa nada, gente, porque tengo aparte De ese mod, tengo otro mod Chequen este nuevo mod Vale, tengo un mod de sinergias con El cuchillito Vale, tenemos el cuchillito, gente Y tenemos sinergias Esto lo voy a rerolear cuando pueda Me voy a echar esto Y ahora vendré a rerolearlo de nuevo, vale Porque un ítem del diablo ahí, no me viene mal ¿En serio, tío? ¿Es aguarrada? Es aguarrada, tío, que ha venido Claro, aquí te diría Brim Pero Brimstone ya tiene una buena sinergia Vanila con esto Ahí va, por la cara, tío Pues lo voy a intentar rerolear, la verdad Está muy bien, está muy bien A ver si lo reroleamos Ojalá poder rerolear de nuevo No sé si había baterías en la tienda ¿Alguien se acuerda? Pero y lo que mola El este qué, tío Wow Tremenda mierda, tú Y tú no serás un mendigo de... En fin Ah, pues muy bien, ¿no? Qué buen primer piso Me voy a llevar lo otro Algo es menos velocidad Me jode bastante, pero bueno Vamos a decirle ¡Ey! Dame un ítem ¡Ey! ¡Uy! ¡Mira esto! Puedes haberme dado el ítem ahí ¡Uy, uy, uy, uy! Tío ¡Va, hombre! Me está vacilando, eh ¡Qué fuerte, tío! No puede ser tan guarro ¡Vaya forma de robar! Por favor, eh No puede ser, tío No puede ser ¡No! ¡Dame un ítem! ¡Oh! Me cago en mi vida No puede ser Lo que acaba de pasar No puede ser Lo que acaba de pasar, tío Oye, ¿qué hay ahí? Ah, que aquí quería re-rolear yo, es verdad El libro El libro no me lo voy a llevar ¡Qué asco, tío! Me está jodiendo En fin En fin Es que voy a tener que pillar ¿Puedes, por favor? Darme un ítem Este es el primer piso aún, ¿no? Llevamos aquí muchísimo tiempo Pero, por Dios Me está vacilando, tío Me está vacilando, tío Por favor Muere Muere, perro Es muy fuerte Lo que me acaba de hacer ese tipo Me cago en mi vida No quería eso, pero bueno Uy, va Cuidado con eso Ahora que caigo, eh Podría haber explotado esto Sin quererlo Vale, esto me gusta Vale Lo voy a recargar con esto Aunque solo sea un tic Pero me sale muy bien Para re-rolear aquí arriba algo A ver, podría haber venido Primero aquí arriba, ¿no? Pero oye Ay, no tengo llaves Me cago en mi vida Ay, Dios No hay llaves, gente Aquí hay una llave Me la voy a llevar Madre mía No está yendo muy allá, eh Estamos haciendo como Jugadas muy buenas, tío De mucha IQ Pensadas aquí Planificadas Hasta el detalle Para que nos toque mierda, tío Increíble, la verdad Pero aquí va a salir algo Yo confío Yo confío Ha sido lo más god del mundo Esto está bien Pero Guppy está mejor, la verdad Y Gimpy también Es que han sido unos buenos pactos, creo Uno de vida Ha salido muy bien eso Eh, no tengo llave Ok Y aquí también va a salir bien Esto lo vamos a abrir Porque Así ya no me vuelve a tocar Y también tengo algo Que rerolear ahí Si veo De hecho Podríamos venir aquí Y pillar tres Cargas de rerole ¿Quién más? ¿Tú? ¡Wow! La verdad es que el cuchillo Está fuerte, eh En verdad Al principio no me gustaba nada Las primeras veces Que me salía Era como ¡Wow! Pero como voy a gastar Dos corazones Por el cuchillo este Que es una mierda Y ahora Esto es notísimo Así que es verdad Que es difícil hacerlo Sin que te den Pero bueno ¿Goopy? No tengo llaves Y ya no Por lo visto No las voy a tener nunca Pero bueno Yo creo que por Goopy Merece la pena, ¿no? Joder El Gimpy me está viniendo Demasiado bien, eh Como no tengo aún el redroll Vamos a buscar la tienda Vale, creo que No voy a hacer el redroll allí Sino que lo voy a hacer aquí Bien Feo esto, tío Qué feo esto, eh Y se va ¡Oh! Me huele a hurto, gente Hay que robar Vale, vale A ver, lo reventamos, eh ¡Oh! Toma Toma Toma, tonto Eh, tengo cuatro bombas ¿Creéis que es suficiente para esto? Que este da trinquets Dorados, tío Vale, dime que cuatro son suficientes ¿No? Nos quedamos sin bombas, gente No fue el mejor de los planes Ya, una bomba son dos monedas Pero hemos hurtado Horrible, eh A ver, lo que más confío ahora mismo Es Goopy Igual aquí estaba la sala secreta, creo Meh Voy a abrir esto Voy a abrir esto porque es que si no Nunca deja de salir el trinket Es increíble El cómo funcionan los trinkets en este juego ¡Boom! Vale, eh Me viene increíble esto, la verdad Porque como me van a salir pocas llaves Y esto lo puedo poner aquí No me quiero girar Porque si me giro igual me explota en la cara No hay nada Rayo Brimstone No hace nada Digo, a ver si hace algo con la esta Pues no ¿Esto qué hacía, tío? Genera más baterías Vale, me lo voy a llevar Para salir menos llaves Me están saliendo un montón De llaves El menos llaves es como el better items, gente Son los padres ¡Ay, Dios mío! Vaya dos hits de mierda Que me he pegado ahí, la verdad Lo que me gusta es tener los ojos de Goopy, tío Para saber si me merece la pena Arriesgarme en algunos sitios o no Se nota, tío, demasiado el reloj de arena Es otro ítem de los que al principio Yo no lo notaba casi nunca Pero últimamente Lo noto muchísimo Ahora que me he acostumbrado más a todo Esto lo vamos a dejar por ahora ¿Veis lo que estoy intentando, no? Vamos a hacer esto así, eh A los super tryhard Para estas cosas, tío Tendría que haberme puesto el... Hay un mod que es teleport, tío En el mapa Abres mapa y te teleportas a... Una casilla Y para estos momentos Me planteo mucho el ponérmelo Vale, quedan dos intentos Mierda ¡Oh! ¡Ángel! Gente ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Sabéis lo que significan dos ítems ahí? Y este Significan... Tres ítems de ángel ¡Oh, Dios mío! A ver, voy a tirar este, supongo ¡Eh! ¡Este sí que es huevo! ¡Míralo! Está guapo, ¿no? Vale Vale, pues ya está, ¿no? Los otros son bombastrol Que no queremos ni nada O sea Sirve de algo O es solo visual Esta vaina No, hombre Se cargaron al compa ¿Cuánto van? Vale, nos quedan dos tiendas No está mal O esto Como tengo el trinquete este Que me regenera El activo Vamos a ir a eso Y luego al boss Y ya está ¿Más lágrimas y corazones de alma? Sí Sí Ahora tengo más ítems de ángel Que de demonio Y hemos ido por la run del demonio Claro, ángel de nuevo Voy a pillar esto Por el ratón de biblioteca Me tiro uno ¡Pum! ¡Rerrol! ¡Ah, tío! Pureza está guay Pero, ojo Esto es uno de vida Sin más Vale, buena Se ha hecho lo que se ha podido, tío Sí que quita vida eso, eh Creo que sí se nota Puedo pincharme Y aquí está el boss, ok Necesitamos cargar antes de ir a por el boss A ver, si limpiamos esta fase Madre mía Madre mía Madre mía Todos fuera Vamos a por el boss directamente, ¿vale? A ver qué sale Dios mío, qué barbaridad, tío Y no sale nada, tío Qué asco, tío Ni demonio ni nada A ver, igual aún podemos ir al demonio Pinchándonos Así que allá vamos Va, 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 va ¡Vamos! ¡Ay, que me sale ángel! ¡Uh! ¿Va en serio? ¿Por la cara? ¡Por la cara, tío! Ok, voy a llevarme esto A ver, no me va a servir de mucho Pero oye Me esperé que me llevasen La de... La de... A la sala de demonio, tío No sé tan bien por qué quiero ir a la sala de demonio Pero bueno Reroll extra, eh Sí, amigos Creo que no vamos a hacer Reroll, la verdad Creo que no vamos a hacer Reroll A ver esto No se nota, tío No tiene nada con esto ¿Va en serio? ¿Cómo no va a tener con Hemoracria, tío? A ver si el daño absurdo, ¿no? Pero... No, tío No me jodas Dos corazones de alma Y este ítem Vale Vamos a ver Rerollear ¡Bum, bum! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Esto sí que tiene que tener algo, porfa Esto sí Esto sí Esto sí Bueno, está gracioso No puedo decir que no esté gracioso ¿Me esperaba algo más? Puede ser Me esperaba una metralleta de cuchillos Sinceramente A ver, con la cantidad de daño que tiene esto No viene mal disparar así de rápido Pero... ¡Uy, va! No mola ¡Bafomet! ¡Bafomet! ¡Gente! Gente, ¿sabéis cómo funciona esto? Primero ¿Vale? Primero ¡Oh! La llave gratis De locos Mirad esto, ¿vale? Exacto Exacto Exacto, gente Habemos Super Meat Boy ¿Ok? Esos eran cosas que había que hacer Era inevitable Esos cuatro O sea, si te tocas ítem Pues tienes que perder cuatro hits Pero mira esto ¡Bum! Cuatro Cuatro a cinco Volt Ostras, las dos me gustan Las dos me gustan ¿Puede haber algo mejor en la tienda? Ahora mismo yo creo que no Doble en los ítems ¿No? Even more options ¡Oh! Vale, sí Podría haber cosas mucho mejores En la tienda Ok ¡Vámonos! Hoy solo me sube tres de daño ¡Qué feo! ¡Ah! Un poco de lástima Está muy guapo, tío ¡Ah! ¡Que tengo el bafo! ¡Mete, es verdad! ¡Qué gold! Lástima No hay mucha cosa aquí Rerrol ahí abajo Basura ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices, planetario, tío? Mira, esta píldora es increíble Chequen ¡Wow! ¡Eh! Not bad Mmm... Vale, pues... Uranus, gente Ahora son de hielo encima Ahora veremos qué tal funciona con esto ¿Cómo no llego ahí, tío? Me cago en mi vida Me cago en... Está bastante bien, gente Porque... Las lágrimas de hielo tienen siempre un problema Y es que... Tus propias lágrimas no lo atraviesan No sé para qué quiero eso Bueno, porque ahora haré un pacto con el diablo Muy bestial Ahora nos va a tocar, tío Brimstone Brimstone con soy milk Con los cuchillos Cuidado, eh Y mira esto De barbabu Aquí está el boss escondido, tío Toma Bueno Es verdad que tengo lo de los cofres mamadísimos Por eso me está tocando tantas cosas buenas Vale Vale Vale, sale... Sale de ángel, eh Ok Eh... Nos llevamos esto Venimos acá Esto sí está bien Eh, perdón Ah, vale Ay, pero los suyos no tienen sinergia, tío ¿Qué dices? No, hombre, no Ah, qué mal Eso es un fail O sea, yo tengo la sinergia con soy milk Oh, mira Pues viene bien Porque así sabremos qué ítems tienen sinergia y cuáles no Si os fijáis El Holy Brimstone este No me acuerdo cómo se llama No lo tiene el cuchillo Y tampoco tiene lo del soy milk O sea, que eso son cosas nuevas por el mod Qué guapo, tío Ahora nos falta el... Coyoynet, tío Mmm... ¿Vamos a revisar todo o qué? Al menos para cargar, ¿no? Pa, 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 pa Eh... Viene muy, pero que muy bien eso, eh Ah Al alcance no me gusta que me lo quiten Mira, ahí está eso Que queríamos verlo Para todos Po, 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 po Muy, pero que muy bien Qué guapo ¡Guau! Tremendo Sal secreta adicional Podemos ir así, ¿no? ¿Esto me sirve? No Vale, vamos a irnos así Otro corazón Lo quiero Tampoco me parecía ¡Guau! Es que saltan Y tienen invulnerabilidad Durante mucho tiempo Y no me sale nada Tú, qué asco Más lágrimas Ya no puedo subir más las lágrimas Qué asco, tío Uy, va Doble sala secreta aquí, eh Aún no he pisado salas normales Qué lástima Fíjate que han puesto Más sinergias Y aún así Le faltan un montón, eh Bueno, bombas Y vámonos ¡Ah, no! Sí, sí Lo habéis visto Claro Son sinergias por el ¡Mira lo que guapo! ¿Cómo se llama Trisagion Bueno, me voy a llevar Perfection Porque Viene bien Nah, no me voy a llevar Perfection, tío Es que si me llevo Perfection Pierdo la doble sala Secreta, ¿sabes? Y esto es que es gold Voy a dejar Perfection, eh Me duele decir esto Pero voy a dejar Perfection Será por just Que estamos bien Joder Pues si llego a saber Que me sale esta Mierdas No vengo Wow A ver, aquí tiene que haber Dinero para mí ¡Ah, no tengo llaves! Eh Please Solo hay una carta, tío Vale, vale Esto Genera dos máquinas De adopciones de sangre Increíble Eh Tiraremos el mago Aquí y ya está Vale, a ver Eh, está guapo Esto así Está guapo Esto así, eh No le quitamos Uy, mucha vida No le quitamos Mucha vida Mmm Peligroso ¿Veis? Y por eso no me he llevado Perfection Menos mal Fíjate Si me los cargo así No me da el bafo Vale Pero si los carga Si se los carga el Meat Boy Sí ¡Qué ilegal! Eso es eso Eso es un fallo, ¿no? Ahora que vuelvo a comer Tengo vuelvo a comer No me preocupo Tengo vuelvo a comer Y ya se acabó el bafo Ya me ha dado algo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Bueno No me quejo Es que no paro de joder Este No paro de joder Este Este archivo Ya se fue a la mierda Otra vez Se me olvida Que no tengo que cargarme A just, tío En fin En fin Empecé un tercer archivo Así que no me preocupa tanto Porque haremos un tercer archivo Súper ilegal Con todo lo bueno Esta vez lo que haré será O sea Si me pones Si el ítem que quiero es Solo matar a Delirium Me teleportaré a Delirium Y ya está Y no pasaré por los Por lo de antes ¿Vale? Ese es mi plan Me gusta bastante Lo del mago Una herrera Y está guapa Hostia Es que ahora como que Llega muy lejos Tío No tengo llaves Hostia Esto es un Luquipeni Pero a la vez Voy a llevarme Porque necesitamos suerte Para que nos salgan más Cofres Pero necesito llaves Tío Son muchas llaves Tío No sé qué hacer Ahí va Y si me lo pone en la puerta El cabrón ¡No se apaga! Que me quita vida Vale, bien Llave Por lo menos Tío Buf Aquí podemos hacer un reroll Vale Me sirve Me sirve Solo tengo cuatro llaves Tío ¿Qué deberíamos hacer? A ver Guau Me ha quitado dos de golpe El hijo de puta Oh, oh Me ha quitado mucha vida ahora Oh, oh Me ha quitado más vida De la que me esperé, gente En fin ¿Me puedo dar otro hit? ¿Y me quedo solo con un corazón? No, tío No me da nada, eh Qué asco No me da nada, tío Bueno, tenemos medio corazón, gente Y si hay llaves Vamos a pillar esta A ver Vale, esto está muy bien Gracias, tú Le ha costado Pero ha salido Carta lanzable, gente Qué rabia, tío Eh, no va muy bien Que tenga tanto alcance ahora Me gustaba más cuando no tenía tanto alcance Aunque sí que es verdad que puedo atacar de más lejos y ya está Uno de los cofres rojos te llevaba a pacto No, los tres se veía lo que hay dentro Si no se ve lo que hay dentro Sí que te llevan a pacto Bueno, aquí hay que rerollear estas vainas Dios ¡Uh, qué gustazo esto! Ahí va Me han quitado eso Cuidado A ver, vamos a pillar otro aquí Me falta un poquito de daño, eh Pero bueno Me falta daño Me ve araña Lo vamos a tocar Y hacer así Dios, qué burrada, tío Cómo va esto, eh ¡Oh! Eso es brutal ¡No tengo llaves, tío! No puede ser, tío Me voy a quedar sin llaves, en serio Está feo, eh Ojito, eh Está guapo, tío ¡Ah! Me dio hit ¡No! Ya perdimos Eh, no quito tanta vida Sí que es verdad que envenena un poco y tal Pero ya Un poco más ¡Vámonos! Vale, me voy a llevar la de ahí arriba, eh ¡Boom! Esto es buenísimo Vámonos Sigue siendo mierda esto ¡Uy, uy, 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 uy! No quiero bajarme más el daño Pero esto Cuidado ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué burrada! ¡Uy, cuidado! Dios mío Es que ¡Qué normalidad! ¡Qué caos, tío! Esto es bofísimo Ya jodiste, ya jodiste Era todo divertido hasta que salió el pin Esquelético Vale A ver si es gratis A buenas horas ¡Hijo de puta! ¡No tengo llaves! A ver, voy a re-rolear Re-rolear No sé a brear Re-rolear aquí Porque creo que aún tengo Joder, de verdad ¡Qué mierda, tío! Pero está guapo, tío Las sinergias nuevas están chulas Lo que pasa es pues es eso Tampoco Tampoco están tantas Sigue siendo un ítem Con pocas sinergias Y pero Chequea esto ¡Oh, Dios mío! Ahora sí que está fuerte esto Claro, se ha juntado el Soy Milk Con Con Polifemus, tío Entonces ahora no tenemos que cargar esto Madre de Dios Muy guapo, eh Ahora sí que podríamos ir a por Delirium Bueno, mira Señor de las moscas También, por la cara A ver, amigo Delirium No salió Delirium, chat No salió Delirium ¡Oh! Mira, me sirve mucho Que me quites el rango ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es, tío! Gente ¿Queréis entrar en Megasatán? No tenemos el... Por Dios No nos lo hemos ganado No nos vamos a dar llaves ni nada Pero, oye Para avanzar Yo diría que sí Llave Uy, no es llave Ah, claro Es que Sin miedo a la éxito, gente Vamos allá A ver, igual no ganamos, eh Tampoco estamos aquí Especialmente rotos Vale, igual Igual sí que estamos fuertes, eh ¡Holy shit! Ha durado poco, eh Es que el Polifemus Nos acaba de dar Eh... La sinergia buena, tío ¡Qué asco, tú! Esto me ha jodido Vale Qué bueno que al matar Suelten corazones, tío Vale, ve, me voy Yo me quedo aquí Exacto, haciendo lo mío ¡Wop! ¡Wop! ¡Eh! ¿Me ha quitado vida algo? Creo que sí ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad, tú! Ha sido el Polifemus, eh El Polifemus es lo que se ha notado Una barbaridad, tío Es que es mucho daño ahora mismo No me han quitado aún el... El... Holy Mantle, tío Para hablar No, algo me lo ha frenado ¡Ah! La mosca ¡Ay! La mosca ¡Qué grande! Lástima el Guppy, tío No llego ahora Es una putada ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eh, luego cuando la gente me decía Nada... El... El Cuphead se te ha dado demasiado bien Seguro que no te lo jugaste la primera Y nos engañaste tal No, tío Es porque he jugado al puto Isaac ¡Ah! No hay delirium F Está muy guapo, eh Ha estado guay, tío Me ha gustado La sinergia con Soy Milk Ha estado muy chula para el cuchillo, la verdad Habrá que probar más, eh Habrá que probar más... T till to sin al Habrá que probar más E ió M Но Confío Gracias.